Eso, somos los nicaragüenses de buen corazón. Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Aventuras con Jackie. Me encuentro en San Carlos Río San Juan, Nicaragua, y vine hasta acá para hacer algo muy bonito. Pues, ¿saben qué? En esta parte de acá, de Nicaragua, vienen muchos inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití, entre otros países, porque van rumbo a Estados Unidos y obligatoriamente pasan por acá. Cuando yo vengo a San Carlos y que estoy comiendo así en algún restaurante, en algún lugar, siempre, siempre se me acercan a pedirme un plato de comida porque llevan uno o dos días de no comer, y esta situación pasa todos los días. Entonces, el día de hoy, me vine hasta acá a Nicaragua, hoy vine de Costa Rica, y voy a comprar comida en un supermercado para cocinar un rico arroz con pollo y llevarles un plato de comida a todas estas personas que van rumbo a Estados Unidos. Sé que muchas veces me dicen, Jackie, nunca vas a acabar con la pobreza. Es imposible acabar con la pobreza, pero sí es posible que nosotros hagamos felices a estas personas y les llenemos su estómago, aunque sea, una vez en el día. Bueno, así que no se diga más, estoy en el supermercado y que empiece esta hermosa obra. ¡Gracias! 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 Viene aquí donde un vecino cerca que venden leña y vamos a comprar leña. No tiene un vecino como para amarrar. Ok. Miren, por acá nos venimos a este lugar. Pues un amigo me consiguió una cocina para preparar los alimentos porque pues yo aquí en San Carlos no tengo familia, pero sí tengo amistades. Entonces hay una señora que hace nacatamales y nos facilitó su fogón y los peroles para cocinar el arroz con pollo. Y pues aquí estamos. Aquí ya vamos a empezar. Mi mamá me anda ayudando. Ahí está mi madre prendiendo el fuego, el fogón. Y, no, pues a cocinar. Aquí tengo mi delantar para no ensuciar un poco la ropa. Y bueno, a lo que venimos. Vamos a probar cómo está de sal. Amigos, aquí estoy cocinando el arroz. Estoy bien cansado. Miren, ya estamos subiendo el arroz. Aquí ya se cocinó el pollo. Aquí hay que descuartizarlo y vamos a descuartizar el pollo. Lo cocinamos aparte y después revolvemos y ya con eso tendríamos listo el arroz con pollo. Amigos, después de sofreír este arroz por como media hora más o menos, un poquito más, ya le eché el agua. Le eché el agua, bueno, la sopa con la que se cocinó el pollo, que ya está cocinado por ahí, hay que descuartizarlo. Se le echó acá para que esto sea el sabor más rico. Y ya aquí que se cocine como a fuego lento porque si no se nos puede quemar. Aquí estamos. Ya vamos avanzando en este proceso y en este proyecto tan bonito. Y ya está. El sabor está delicioso, sí. Eso está exquisito. Exquisito. Solo le falta agua. Vamos a quedar algo más oír con la leche. Vamos a usar el agua. 4 horas ya vamos aquí en la cocinación y miren el arroz ya mejor dicho está ya está solo que pues cocinamos todo el arroz en un solo perol y nos está diciendo la señora de la casa que había que cocinarle dos porque cuesta mucho que se cocine así es lo que más nos ha costado que se cocine porque pues se cocina como abajo y arriba no pero al final lo pasamos al otro perol y ya, ya logramos ahí vamos agarrando experiencia es la primera vez que cocinamos así en grandes cantidades pero estamos muy contentos ya ahorita vamos a echar en unas panas grandes el arroz para ir a repartir ya tengo los platos vasos cucharas y vamos a ir a repartir esa rica comida yo ya comí está muy delicioso no porque yo lo haya hecho junto con mi mamá sino que de verdad está bien rico el sabor quedó muy muy rico no sé qué tal no sé qué tal pero hasta yo lo he hecho con amor a ver es rico es rico es rico es rico es rico no sé si somos mismos cristianos que vinieron ahí un papiruino ya ganó no sé si somos mismos cristianos que vinieron ahí no sé si Mira lo que hace la gente con nuestro pueblo. Que Dios la bendiga. Esa gente que no tenemos reales para comer, aquí está la comida. Pero ya saben que el que le dieron ya no vuelve otra vez. Ay no le estoy dando fresco. Tiene fresco también. Pone a alguien que te ayude mami. No te escucho mami. ¿Qué pasa? Muevete. Agarrando vaso. Agarrando vaso. Y aquí otro, otro. Ahí te voy a agarrar el tuyo. Por el turito hubiera sido mejor. Está chingido a México. Y aquí otro, otro. Fight. Pone a alguien que le deje. Vale. Quay a gente al compliqué. Espérame verla en el엔ita. Por el turismo. Estaba que lo dren ahí. Pasamos laو? De 했os. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.